Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al octavo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bajo el lema Extranjería e Inmigración Hispanoamérica, siglo XVIII al siglo XX, en el marco del 75 aniversario de fundación de nuestro Centro de Investigaciones. A nombre del doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y director interino del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Laura Bravo López del Programa de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, quien nos ofrecerá su charla titulada Notas Autograficas y Miradas Críticas sobre la Migración en el Arte Puerto Riqueño Contemporáneo. En estos momentos le solicito a Magali Sintron-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, que proceda a hacer la presentación formal de nuestra invitada. A todas y a todos que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Laura Bravo López, natural de Madrid, España y residente en Puerto Rico. Obtuvo un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid en 2004. Es catedrática del Programa de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, que dirigió entre los años 2012 y 2016. Ha sido investigadora becada en instituciones como la Tate Britain en Londres, Inglaterra y el Museo de Arte Moderno en Nueva York, conocido como MoMA por sus siglas en inglés. Ha trabajado como curadora asistente en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y en el International Center of Photography en Nueva York, así como curadora en diferentes espacios artísticos y de exhibiciones en Puerto Rico y en España. Una de las exhibiciones más recientes, titulada Ida y Vuelta, presentada en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, estaba dedicada a la representación artística contemporánea de la migración en Puerto Rico. Es autora del libro Ficciones Certificadas, Invención y Apariencia en la Creación Fotográfica 1975-2000, publicado en 2006, y coautora de una veintena de libros sobre historia del arte y cultura visual. Entre sus publicaciones más recientes está un capítulo dedicado a la migración como asunto en el arte contemporáneo puertorriqueño, que forma parte del libro titulado Con la Casa a Cuestas, Migración y Patrimonio Cultural en el Mundo Hispano, publicado en Sevilla en 2020. En 2013 fundó la publicación digital Visión Doble, revista de crítica e historia del arte, disponible en el portal de revistas académicas de la Universidad de Puerto Rico. Esta publicación abre una serie de ventanas a la reflexión histórica y crítica sobre las múltiples manifestaciones del arte y de la arquitectura a través de distintas secciones, como entrevistas, análisis de exhibiciones, museos, libros y obras de arte, con la investigación como fundamento primordial en todas ellas. En cuanto a la charla de hoy, la ponente nos indica que diferentes procesos y aspectos propios de la experiencia de emigrar se analizan en la producción actual del arte puertorriqueño, planteadas como una reflexión sobre vivencias personales o como un análisis del contexto histórico en el que se crean. Estas obras ponen de manifiesto la repercusión que el fenómeno de la migración ha tenido en años recientes. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Laura Bravo López. Muchísimas gracias Magali, muchísimas gracias también a Josué y sobre todo también a Miriam, que es otra de las colegas que ha estado ayudándome constantemente en la preparación de esta charla. Yo he recibido la invitación con mucho honor por parte de nuestros colegas, de los colegas del Departamento de Historia, un departamento que tiene una gran talla intelectual, pero sobre todo al que yo aprecio mucho por su también alta talla humana. Son compañeros siempre, son los vecinos, ¿verdad? Estamos casi puerta con puerta de Historia del Arte y ya deseándoles pronto a ver si el próximo semestre podemos vernos en persona. Un saludo muy grato a todas las personas también que se han dado cita para escuchar y para ver, porque sobre todo va a ser muy visual lo que les tengo que comentar para ver esta presentación. Como muy bien ha comentado mi colega Magalis, voy a empezar para que lo vean en pantalla completa. Es una, lo que les vengo a, de lo que vengo a hablar en esta charla, parte, ahí está, parte de una experiencia que comenzó en el año 2014 con un proyecto de investigación financiado por el recinto a través de una beca FIPI en la cual algunas colegas, entre ellas la profesora Indira Bechudens y yo, decidimos encauzar en dirección hacia la migración, porque en primer lugar nuestro foco de atención eran los artistas puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico, el arte que se está creando en la llamada diáspora, sobre todo una de las referencias que siempre hemos tenido más claras es la de los artistas en New York y sobre todo también en el marco y todavía de momento, ahora lo van a ver también según se desarrolle la presentación, en el marco de una granola migratoria que se estaba sucediendo, se estaba desarrollando en los primeros años de nuestro actual siglo XXI, sobre todo en la segunda década. Según íbamos avanzando en el proyecto, también tomó su propia forma, yo creo que con las personas con las que uno investiga, con los artistas con los que trabajamos, también nos iban abriendo y nos iban quizá también recomendando, sin decirlo, otras vías de investigación que al final y felizmente nos llevaron a estar aquí. Uno de esos productos de la investigación fue una exhibición de arte que como les mencionaba, nuestro objetivo primero, nuestra idea era bastante humilde y según íbamos entrevistando artistas y según íbamos ampliando nuestra línea de investigación nos íbamos dando cuenta de la gran riqueza de todas las obras de las que podíamos investigar y que podíamos compartir. Pero a la misma vez que el proyecto se agrandaba también se ampliaba, se extendía, se extendía esa red de artistas con la que estábamos compartiendo, investigando, a la misma vez era más necesario, ahora se lo voy a comentar, dirigir más, tener un poco más de tino, seleccionar qué es lo que queríamos contar. Están viendo imágenes del Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto que muy generosamente acogió este proyecto y también lo recibimos con mucha gratitud porque es un lugar, un baluarte de verdad, en la investigación, en la exhibición, en la divulgación de conocimiento no solamente para el recinto sino para toda la comunidad dentro de nuestra universidad y que estuviera esta exhibición allí yo creo que le dio también la categoría, por así decirlo, le dio el espacio que merecía en un lugar de investigación y en un lugar de divulgación. Así que ahí tienen ese inicio de todo este relato, vamos a contarlo así, que les voy a estar narrando ahora. Desde 2014 al 2016 es cuando oficialmente se desarrolla este proyecto pero algo curioso yo creo que tengo que contarles es que yo creo que es un proyecto y sobre todo la exhibición que de una manera coloquial les puedo decir que tiene como más vidas que un gato. Esta exhibición abre en los primeros meses si no me acuerdo bien fue en febrero del 2017. En marzo se dio una situación que obligó a cerrar la exhibición, obligó a cerrar todo el recinto porque era una huelga estudiantil protestando, un marco como el que también estamos, un contexto en el que estamos ahora protestando por los recortes tan drásticos y tan casi sangrientos podríamos decir porque nos tienen a la universidad en una situación bastante crítica. Entonces tuvimos que la exhibición cerró, volvió a abrir, piensen en esta fecha, vuelve a abrir la exhibición en septiembre, algo así como el 1 de septiembre del año 2017. Y pues aproximadamente a las dos semanas tenemos la noticia de, bueno, también nos sacudió fuerte Irma, ¿verdad? Pero tenemos la noticia de que se avecina una tormenta y esa tormenta iría a cambiar, yo creo que también drásticamente, la realidad y el futuro de Puerto Rico y de quienes vivimos dentro y fuera de él. Es algo que marcó la historia de Puerto Rico y de alguna manera también, de una manera bastante contundente, abrió una relectura muy importante para esta exhibición porque tratábamos, se trataba, como van a ver ahora, de asuntos de inmigración y también el huracán María obligó y casi empujó a miles de personas que viven en Puerto Rico a salir ante una emergencia médica, una emergencia económica, una situación bastante preocupante y crítica también económica incluso en muchos sentidos. Entonces, bueno, el museo también nos dio la oportunidad de una vez acondicionada la sala y una vez un poco después de ir recomponiendo los pedazos, porque de alguna manera también María nos descompuso, ¿verdad? Nos partió. Una vez fuimos recogiendo nuestros pedazos, metafóricamente hablando, pudimos abrir la exhibición y les puedo comentar que nos sorprendió, quizá, no nos sorprende la acogida que tuvieron las obras, porque la verdad que son auténticas obras maestras, pero sí las que tuvieron la exhibición, dábamos conversatorios y visitas guiadas prácticamente sin parar, era un aluvión de visitantes continuo y es algo que agradecimos un montón. Como les mencionaba, ya entrando directamente en el asunto, una de estas vidas, pues bueno, está conectado también Rafael Damas, curador del taller puertorriqueño en Filadelfia. Pronto la exhibición en el año 2022 viajará también a Filadelfia, donde hay una importante comunidad puertorriqueña y tendrá en las obras la oportunidad de abrir un diálogo con todas las personas, todos estos habitantes también de Puerto Rico que viven su particular experiencia de la migración. Les confieso que es un reto presentar, me quedo aquí un momento, es un reto presentar esta investigación ante un foro que es primordialmente de colegas de historia, porque bueno, estamos en un marco de las humanidades, somos disciplinas muy afines, somos la historia del arte y la historia y otras también de las humanidades y de las ciencias, porque no, pues siempre compartimos métodos de investigación, compartimos conceptos, compartimos diálogos, pero sí que lo que van a ver es una reflexión, sobre todo son reflexiones, como se llamaba la exhibición, lo que estas obras de arte nos relatan son experiencias, experiencias que tuvieron los y las artistas acerca de la migración, casi todas ellas en primera persona, algunas de ellas como narradas, no todas las personas, los y las artistas que participan y que incluyen su obra en esta exhibición, protagonizaron un proceso migratorio, pero sí observan e interpretan la realidad desde su propia óptica. Las obras de arte son metáforas, las obras de arte hay que acercarnos a ellas teniendo en cuenta que las cuenta, las narra, las construye, mejor dicho, las narra visualmente, sí, las narra una persona desde un punto de vista, desde un ángulo muy particular, van a ver aquí cómo están contextualizadas en un marco histórico muy claro, en un marco cultural y geográfico también bastante definido, pero a partir de ahí tenemos que entender que lo que nos están transmitiendo, lo que se está construyendo cada uno de estos artistas es una interpretación a través de símbolos, a través de metáforas, como les mencionaba, que a pesar de todo, a pesar de que tengan también esta dosis de ficción, nos despiertan una realidad muy potente, yo creo, a los espectadores cuando nos ayudan a ver la realidad, yo creo que es un tamiz, es un filtro que nos ayuda a entender la realidad con esta herramienta tan poderosa y tan maravillosa, porque las amamos, que son las obras de arte. Ese contexto, claro, que yo les decía que en el que se enmarca la exhibición, permítame un momento, es la migración, como les acabo de mencionar, es el contexto de la migración, las estadísticas las tienen ahí, hablan poderosamente también, ¿verdad?, por sí solas, eran como les mencioné cuando comenzábamos a desarrollar este proyecto, un elemento, unos datos que nos apabullaban, nos impactaban y constantemente lo leíamos en las noticias, como van a ver, estábamos en el contexto de cómo las cifras, son números, ¿verdad?, que también tienen cara, rostro, nombre propio, estas cifras nos indicaban que el flujo migratorio que se estaba dando en los primeros años del siglo XXI, sobre todo en esa segunda década, como les mencionaba, superaba con creces aquella que se llamó entonces, en aquel marco, en los años medios, en los años de la mitad del siglo XX, la gran migración, ahí lo tienen en pantalla en un primer punto. Según si va desarrollando el proyecto, ya lo están viendo, entre el año 2014 y el año 2017 salieron de Puerto Rico más de 300.000 personas, se han actualizado también estas cifras, aunque sobre todo también piensen ahora en el contexto de la pandemia, lo cual en cierto sentido también ha causado por condiciones económicas salida de puertorriqueños, en cualquier caso, como están viendo, superaba o creció de una manera desmesurada en comparación con la gran migración de mediados del siglo XX. Y un dato importante es que la comunidad puertorriqueña, es decir, todas esas personas que bien nacieron en Puerto Rico o que proceden, tienen un origen puertorriqueño por sus padres, por sus familiares en general, ya superan, prácticamente duplican a los puertorriqueños que viven dentro de la isla, los puertorriqueños que están dentro de sus fronteras políticas, vamos a decirlo así. Sí, entonces esto es algo, es un dato que también marcó profundamente la necesidad de mirar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pasa fuera de las fronteras. Como les había mencionado en nuestro periodo de investigación, estas cifras, algo que también, verdad, es una fuente primaria, es un recurso importantísimo para la historia, eran bastante, son también metáforas, verdad, este titular es una metáfora muy poderosa, muy dolorosa, por otro lado, se vacía la isla, la isla parece que se está drenando, tiene unas vías por las cuales se están yendo unas, como lo pueden ver, pues 3.000 personas cada mes, 400.000 boricuas menos que dentro de siete años, entonces esto es algo que, indefectiblemente, también se va a ver reflejado en el arte. Los artistas viven en un contexto social, político, histórico, concreto y también son traductores de esa realidad. Obviamente, el contexto en el que estamos ahora, si se dan cuenta, yo creo que no ha cambiado mucho, quizá incluso se ha empeorado la creación de una junta de control fiscal en el año 2016. Protestas continuamente, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, aquí a la izquierda pueden ver unas protestas que se desarrollan en Wall Street contra estos recuertes, antes he mencionado la palabra sangriento, yo creo que son también drenantes, ¿verdad?, y que nos impiden avanzar hacia una recuperación económica, hacia una prosperidad, porque lo que nos comunican, no solamente nos comunican, nos obligan a tomar medidas de austeridad, lo cual no contribuye para nada en el futuro de nuestra población actual ni de nuestras futuras generaciones. Aquí está también presente, aprovecho para saludarle, el artista Máximo Colón, que es un fotógrafo que sobre todo dedica, ha dedicado toda su vida a documentar las luchas que tiene su pueblo, tanto dentro de las fronteras de la isla, como también en diferentes lugares en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad en la que vive, que es New York. Se acabaron las promesas, una fotografía que documenta, como les mencioné hace unos instantes, las protestas que se realizaron, de hecho, yo creo que en las vísperas o el día después de las elecciones del año 2016. Este marco también fue tremendamente importante, lo vamos a ver a continuación en las obras, fue tremendamente importante a la hora de ver y de entender qué es lo que los artistas nos están comunicando acerca de la migración, porque son fenómenos que van de la mano, por lo menos que se suceden o son consecuencia uno del otro de un modo bastante claro. Esta es una fotografía que yo creo que también nos habla de una metáfora muy dolorosa, ¿verdad? Una fotografía que se sacó de uno de los edificios, una de las facultades de nuestro recinto, en el cual imagino que serán unos estudiantes, colocaron un cartel y que ha sido, pues, actúa como una especie de bofetada que nos dan en la cara, un puño en la cara porque nos hace entender la terrible situación que estamos viviendo y que todavía no acaba. La única salida de la crisis será, y nos habla de la migración por el terminal de JetBlue. Ese avión, ese icono que ven, se va a repetir muchísimo también en numerosas de las obras que elegimos para configurar esa narración acerca de la migración puertorriqueña que se daba dentro de este museo. El proyecto también nos presentó numerosos retos. Les cuento brevemente para, como les mencionaba hace un minuto, pasar directamente a comentarles las obras porque siempre que mencionamos migración o diáspora en el marco de la historia del arte, pensamos en artistas que son paradigmáticos, en artistas que son pilares en la narración de la historia del arte reciente. Uno de ellos es el gran Pepono Sorio, un artista que también emigra en su juventud y sobre todo radicado en Filadelfia, que nos ha narrado a lo largo de toda su vida cómo es la experiencia de un puertorriqueño viviendo en Estados Unidos, cómo es la experiencia de lo que vamos a comentar en un minuto, ese transnacionalismo, esa realidad de tener unos valores o una realidad cultural y una realidad de una pertenencia nacional a la que uno se ha criado y que lleva y que le define de algún modo a la misma vez que vive otra realidad en la que se está sumergiendo y que también es la suya propia. Esta mezcla y esta hibridación de culturas que es tan definitorio de algo que se ha dado en llamar, seguramente, obviamente conocen el término nuyorican, pero ahora se amplía muchísimo y también aparecen en la historiografía, los términos florirican, entre otros. Pepono Sorio, fíjense que prácticamente en la misma fecha, en el año 2016, año de la creación de la Junta de Control Fiscal, nace la borinqueña, una heroína, una héroe de un cómic que indudablemente ahí reconoce su nacionalidad y como el pueblo, como caras también muy conocidas, que son también baluartes de la cultura puertorriqueña, abrazan y alaban todas las hazañas y los logros que va consiguiendo esta hermosísima mujer, ¿verdad? Esta mujer, pero también milagrosa, podríamos decir, esta héroe puertorriqueña y otros como artistas también que han desarrollado prácticamente toda su producción y casi toda su vida creativa en los Estados Unidos, en concreto en New York, como es Miguel Luciano. El proyecto que iba a configurar o la línea de investigación que, como les he mencionado al inicio, que guió ida y vuelta, que guió esta exhibición, estaba más delimitada hacia metáforas. O sea, cómo representan los artistas el proceso de la migración, cómo nos transmiten, cómo nos comunican la manera en la que han vivido o la manera en la que ellos interpretan el fenómeno directamente de la migración, no solamente lo que es ser puertorriqueño en New York, no solamente lo que es ser un New Yorker, no solamente lo que implica esta hibridación de cultura, sino que se viera de una manera más o menos manifiesta, eso que es el fenómeno de la migración. Y nos concentrábamos, como les he mencionado hace un momento, en el siglo XXI, aunque este ciclo de conferencias nos comentaban que cierra de algún modo en el siglo XX, pero bueno, pues yo he abierto un poquito una ventana a ampliarlo temporalmente. Pero si se dan cuenta también, no sé si alguien lo reconocerá, es otra sala del Museo de Historia, Antropología y Arte de nuestro recinto. Es precisamente la sala donde se encuentra el velorio de Francisco Ier. Dimos también una oportunidad, creo que era un momento importante y un lugar importante, importantísimo también dentro de nuestro recinto de Puerto Rico, el abrir otra ventana para que pudiéramos observar lo que había sido la migración años antes. La migración, esa que mencionábamos entre comillas, la gran migración de las décadas centrales, sobre todo 50-60 del siglo XX. Aquí aparecía una especie de preludio, como lo llamamos, una especie de antesala, como si fuera un templo, ¿verdad? Y ese primer contacto con las obras iba a estar protagonizado por un artista que es un gran compañero y un gran puertorriqueño, un artista que ha desarrollado prácticamente toda su creación en New York. Es también producto, es uno de esos números, la gran migración con solamente 8 o 9 años. Yo creo que esto que les voy a contar es bastante manifiesto de lo que investigamos y aprendimos en el proyecto, cómo tenemos un marco más general, histórico, cómo la historia, la sociología y la historia del arte también narran en un término amplio, pero a la misma vez en un marco amplio, pero a la misma vez estamos absorbiendo esos datos, esos testimonios de personas de carne y hueso, de personas con un nombre y apellido, de personas concretas, de entes individuales. Máximo Colón, bueno, yo creo que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, más que emigrar, yo creo que es un exilio, ¿verdad? Cuando a un niño de 8 o 9 años, junto, dándole la manita a su hermana de 6, los montan en un avión solos. No olvidemos, nosotros estamos en la década de los 50 y los llevan a New York, donde ya se encuentran sus papás, fruto también, como les mencionaba, de la gran migración de este marco de manos a la obra, este marco de todo el proyecto de trasladar puertorriqueños a espacios de Estados Unidos, donde se necesita su labor, se necesita mano de obra. Sin conocer el idioma, sin tener prácticamente, bueno, cero raíces, ¿verdad? Desde Siales hasta New York. El proceso que tiene que enfrentar una persona de tan corta edad es, francamente, como él nos va a mencionar a continuación, es algo prácticamente traumático. Es un arrancar unas raíces para instalarlas en otro contexto geográfico distinto. Y la fotografía a la cámara se convierte en una herramienta con la cual este fotógrafo traduce lo que son los movimientos políticos, lo que son las manifestaciones culturales, lo que es en sí misma la presencia de la comunidad puertorriqueña en la ciudad de New York, sobre todo en espacios como Manhattan, no, perdón, también, pero el Bronx o sobre todo el Lower East Side, lo que conocemos, ahí lo tienen en pantalla también, con este término que me encanta, un poco spanglish, que es el Lower East Side. Unas zonas en aquel momento con problemas de higiene, con problemas de seguridad, en las cuales se van asentando una comunidad puertorriqueña y que, como están viendo, también se convierte en el marco de sus manifestaciones, sus celebraciones, otro Puerto Rico, un pequeño Puerto Rico trasladado geográficamente a sus calles. Las manifestaciones, por ejemplo, aquí las tienen, ahí siempre está el fotógrafo Máximo Colón para traducir, para comunicarnos visualmente lo que han sido esas protestas o lo que han sido estos reclamos que hace el pueblo puertorriqueño de mano de organizaciones, entre muchas otras también, como los Young Lords que reclaman, ahí ven esta imagen tan bonita de esta mujer con el puño en alto, mejoras, una reducción o idealmente ausencia de discrimen para su comunidad, mayor reconocimiento de su cultura, de su idioma, de su presencia en los medios de comunicación, de las condiciones en las que tienen que vivir dentro de New York. Me fascinan estas imágenes o también imágenes que fueron parte de este preludio de la exhibición y si se dan cuenta casi parece que estamos en Loíza, estamos en las fiestas de, bueno, los carnavales de Ponce o las fiestas de Santiago Apóstol, pero en las calles del Lower East Side. Entonces es lo que hablábamos hace un minuto, ese fenómeno del transnacionalismo, de transportar, metafóricamente hablando, de llevar con toda esta comunidad migrante las costumbres, las canciones, las celebraciones, el baile, la bomba, la plena, llevarlo a el grupo importante y tan rica culturalmente comunidad que se está desarrollando ahí. Y cómo también estas fotografías se convierten en un documento histórico, ¿verdad? También de un gran valor para los estudios de la historia. No todo es tan festivo. Aquí vemos, pues sí, la bandera de Puerto Rico dentro del territorio de New York. Una de estas manifestaciones que congrega y en la que se reúnen tantos puertorriqueños, pero como les había mencionado antes, no todo era como el sueño americano. Nos va a contar otra obra de las que les voy a hablar a continuación. No todo son oropeles y son brillos. No todo es mágico y de color de rosa. No todo es milk and honey, como nos dice también Máximo Color a través del título de esta fotografía, sino que el contexto urbano, el paisaje en el que tienen que vivir estas personas merecía una atención que en muchos casos no les era brindada y por la cual, como están viendo, tenían tantas manifestaciones continuas para reclamar la atención y reclamar esa mejora. Miren aquí qué elocuente es ese que viva puerto, se nos corta el rico. Pero sobre todo también, como están viendo, el escombro y el entorno de pauperado. ¿Qué es tan diferente a lo que un fotógrafo, un artista, un niño, como Máximo Colón de Juatral, el campo, la vegetación, el río, el mar, la naturaleza viva, la familia, todo eso que nos arraiga a Puerto Rico o a cualquier lugar del que pertenezcamos? Miren aquí que también parte de esa exhibición es un autorretrato. Ya les comentaba cómo nos narran estas experiencias, sobre todo y muy constantemente, en primera persona. Toda obra de arte es una interpretación, es una mirada personal, es un ángulo desde el cual el artista o la artista nos invita a que entendamos la realidad a través de sus ojos. A través de los ojos de Máximo Colón yo veo aquí este joven, ¿verdad? Debe ser veinteañero. Con su sombrero y con una actitud, como se dice, me encanta el Spanglish, con un poquito de flow. Pero que yo creo que esconde también, bueno, su identidad está bajo una especie de coraza. Así es como yo la interpreto, la coraza con la cual también se tiene que enfrentar situaciones en la escuela, situaciones en vivir cotidianas en un entorno que no es el propio. Ahora vamos a hablar de la extranjería. Cómo se manifiesta esto en las imágenes. Me gusta también que está realizado ese autorretrato en un espacio interior, pero nos permite ver la calle. Hay una, no sé, es un conflicto, pero a la vez es un diálogo fluido entre interior y exterior. Y eso va a ser muy importante a la hora de representar visualmente la migración. Hay un conflicto entre interior y exterior. Los artistas nos lo van a contar ahora. Pero he querido también traer estas palabras de Máximo porque acompañando a las obras de arte y a la exhibición, este periodo de investigación también conllevaba unas entrevistas que grabamos en vídeos y luego tengo algunos minutillos que puedo rascar. Les voy a presentar algunos de los artistas hablando acerca de sus experiencias. Fueron momentos, les puedo decir, que sumamente intensos, muy emotivos y también muy duales de algún modo porque, como les mencionaba, nos hablan de características o del fenómeno general de la migración, pero siempre desde un punto de vista de la experiencia de cada persona. Miren esta experiencia. Escuchen conmigo lo que nos decía Máximo Colón. Dice, mi experiencia viviendo fuera de Puerto Rico fue, aquí viene la palabra, muy dolorosa. Me sentí como que me arrancaron de donde yo vivía, de mi familia, porque estuve separado de mi familia aquí y no tuvimos la experiencia de que mis papás me enviaran en el verano a Puerto Rico. Pasan 11 años hasta que regreso a Puerto Rico cuando tengo 21 años. Y aún eso, cuando llego, tengo la desgracia de que mi familia viene y me dice, ah, no, tú no eres puertorriqueño, tú eres muy llorican. Y yo les digo, no, yo soy puertorriqueño. Yo vivo en Nueva York, pero nací aquí. Yo soy de Puerto Rico. Y en un momento de gran intensidad emocional, el fotógrafo Máximo, nuestro compañero, nos dice, fue una cosa traumática y que la cargo conmigo. Se carga en el interior de las personas, de personas con nombre y apellido de entes individuales durante décadas. Este, como vamos a mencionar ahora, este fenómeno de la extranjería nativa. Es una vista de la exhibición, uno de esos ángulos en los que aparecían las obras y a la hora de narrar todo este complejo panorama de cómo estos artistas, complejo también porque el espacio es pequeño, no nos permitía incluir todas las obras que idealmente quisimos haber incluido y no nos permitía, bueno, es un espacio un tanto, un poco laberíntico, lo cual yo creo que al final del día jugó mucho a nuestro favor porque nos iba llevando sobre un laberinto que también metafóricamente es la experiencia de la migración. A veces uno quiere salir, pero no sabe cómo regresar, quieres llegar a un espacio feliz, pero a la misma vez vas pasando por muchos recovecos, por muchas sorpresas, a veces agradables, a veces desagradables. Y como les mencionaba, íbamos narrando toda esta experiencia como si fueran pasos o etapas. Aquellas personas que han emigrado, casi todas ellas, yo creo que es algo común, sienten que arriesgan mucho antes de decidirse la migración. Es un riesgo que toma la persona que se va a encontrar al otro lado, más allá de sus fronteras. Esto del otro lado me ha transportado también a eventos y a muros, por ejemplo, que llenan la actualidad de los periódicos en fechas actuales. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué hay al llegar al aeropuerto? ¿Qué hay de ese trabajo que me prometieron? ¿Qué hay de cómo me van a ver? ¿Cómo yo voy a ver? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo yo voy a tratar? ¿Qué va a pasar con cada una de estas vidas? Y esto es algo que, de una manera magistral, están representando los artistas. Aquí reconocerán, reconocerán, pero a la vez les parecerá un poco enigmático este muro que estamos viendo. Son los muros del castillo de San Felipe del Morro, pero a la misma vez, si se dan cuenta, están manipulados digitalmente. Muy homogéneo, vemos ese muro, ¿verdad? En esta tira de arriba, es una fotografía protagonizada por su mismo artista, por su mismo creador y está extendida. Obviamente el slide, la pantalla no nos da la extensión de una manera muy clara. Son unas fotografías que miden cuatro pulgadas de alto por aproximadamente unos doce pies de largo. Entonces se extiende hasta una extensión vertiginosa, casi hasta la náusea, podríamos decir, porque no estamos acostumbrados obviamente a ver las murallas de San Felipe así, ni de San Cristóbal, por ejemplo, y nos da la idea de que es una frontera sin límite y además en esta altura como está aquí el personaje, vamos a llamarlo así, porque además de protagonista y artista, también al ser un autorretrato es el personaje de su propia obra, tiene una postura que yo creo que la podríamos calificar como una iconografía de la duda, que hago salto o no salto. Paralelamente estábamos viviendo también publicaciones, noticias, en las que se planteaba esta dualidad, quedarse o irse. no quiero irme, pero a veces las circunstancias me empujan a hacerlo, quiero irme, pero también no quiero abandonar lo que tengo aquí, no lo quiero dejar atrás y en esa duda es una obra de una de las que abrían todo este camino de incertidumbre que nos presentan los artistas. esto es un juego de mesa que nos crea José Ortiz Pagán, nos recuerda un poco al dominó, al parchís, al juego de la oca, no sé, juegos infantiles y tiene un aspecto lúdico bastante claro, ameno, nos provocan ciertas risas, es un juego para compartir, pero también tiene una otra cara, miren aquí otra imagen de cómo aparecía en las salas del museo, a la cual el público estaba totalmente invitado a jugar, aquí tienen a dos compañeros también que tuvieron en cierto sentido sobre todo Donald Escudero pero también José Robledo tuvieron una presencia importante en la exhibición jugando a ¿en qué consiste este juego? es un juego muy doloroso también, muy traumático, ¿quién es el primero que llegue a la meta? va a ser el primero que logra abandonar Puerto Rico, que logre salir, ¿cuáles son los condicionantes? drogas, tiroteos, policía, yolas, esto de la yola nos extraña un poco ahora les explico, accidentes de tráfico, yo creo que esto también nos alude a un fenómeno actual bastante presente y entonces ya este juego no nos despierta esa sonrisa que inicialmente pensábamos que nos iba, aquí ven las instrucciones, que nos iba a despertar, es un juego macabro y es un juego en el que se juega uno literalmente, metafóricamente pero también hablando de la historia de cada persona y de las razones por las que a muchas les empuja a irse bastante traumáticas y dolorosas, miren ahí una de esas salidas es el avión, nuevamente esa iconografía, la yola nos extraña, ¿verdad? la esposa de José Ortiz Pagán es dominicana y entonces él narra en muchas ocasiones cómo él vive la experiencia de la migración con el pasaporte de Estados Unidos, algo que le facilita, le facilita, le abre, ¿verdad? la entrada a la geografía, a esta geografía pero que ha acompañado de su esposa los trámites burocráticos, los muros también que se interponen en ese camino son constantes, son mucho más altos. El hecho de tener un pasaporte abre una puerta más sencilla, ¿verdad? a este viaje que es la migración pero el pasaporte nos habla también de lo que implica una migración cultural, una migración, un cambio de idioma, un cambio de gente, un cambio de experiencias, ¿verdad? y de intercomunicaciones en un lugar que no es el propio. En este sentido también nos ayudó, fue un tremendo colaborador el profesor Jorge Duani quien fue profesor en ciencias sociales en el recinto de Río Piedras y ahora es profesor en la Universidad Internacional de Florida. Fue un pilar también dentro de este proyecto y él nos hablaba de que si bien la migración puertorriqueña hacia Estados Unidos no implica una migración tanto política o legal, vamos a llamarlo así, sí que es una migración cultural, un cambio lingüístico, un cambio de costumbres que un cambio de geografía, un cambio de nación que impacta y que se hace realmente espinoso en muchas ocasiones. Aquí podemos ver la ruleta, ¿verdad? Y también la ruleta nos habla una ruleta de la fortuna o de la desfortuna, nos habla de la desgracia, nos habla de un juego, un juego porque lo que podemos alcanzar, bueno, pues aquí lo tiene, una llave que nos abre puertas, una moneda con unas alas que nos habla de éxito empresarial, ganar más dinero, a veces simplemente dinero para subsistir, otras veces para emprender, muchos brillos como les mencionaba y muchos oropeles, es lo que nos vende, aquí la artista nos lo deja claro en ese subtítulo, el sueño americano, que es el sueño americano, eso que nos recibe en New York, la corona de la estatua de la libertad, sueños de libertad, sueños de prosperidad, sueños de éxito, cuando a girar la ruleta en muchos casos no nos encontramos o el destino no es lo que nos depara, tristeza, pobreza, discrimen, racismo y toda suerte de sustantivos que también puedan poner a lo que es jugársela al cruzar esta determinada frontera el público también estaba invitado a jugar y realmente son piezas que interactuaban de una manera muy constante, de una manera muy lúdica, aunque después de esa sonrisa como les mencionaba y del juego venía la reflexión de que la migración vamos a llamarlo así, no es un juego, esta pieza estaba no se juega mucho, fíjense si da juego nuevamente acudo a la palabra este término a la hora de entender y reflexionar acerca del fenómeno de la migración es una obra que impactaba mucho a los espectadores sobre todo porque en un primer contacto no llamaba la atención, está en el patio del museo y casi todas las obras de la exhibición están dentro de los muros del museo, solamente dos estaban fuera, esta estaba en el patio como les menciono y cuando en las visitas guiadas acercábamos a los espectadores allí se quedaban muy sorprendidos de ver que ah, pero también está esta pieza, una pieza que como están viendo son fragmentos, trozos de madera pintada que nos van creando una cerca o una valla y en el centro vemos como la grama que hay y que va colindando en el interior de esta cerca o de esta valla este muro de madera vamos a llamarlo así aparece diferente el título nos da la clave para entender qué es lo que está pasando aquí Quinti Rivera es un artista puertorriqueño graduado de la UPR de COPU ahora profesor en Bellas Artes que también experimentó la migración en primera persona en diferentes periodos primero New York Hunter College después en Rhode Island también cursando maestría de escultura allá y yo creo que el título alude también a un refrán un proverbio que nos recuerda nos dice que siempre vemos en la parte del vecino que la hierba o la grama es más brillante o es más como se dice es más verde la grama siempre es más verde del otro lado cuando nos acercábamos a ver este pequeñito recinto vallado por la madera lo que veíamos es que la grama es sintética ese sueño que nos habían vendido con la ruleta al final acababa por demostrarnos que es ficticio y que estaba también lleno de promesas que en muchos casos no se cumplían y que eran bastante engañosas según por ejemplo la experiencia que había vivido en primera persona este artista fue algo fue un hecho también bastante esclarecedor cuando retiramos en un momento dado se tiene que retirar esta pieza porque venía el huracán y lo que quedaba debajo de este trozo de grama sintética era un terreno estéril esa hierba sintética no había dejado crecer aquello que estaba abajo que era esa grama natural y yo creo que ahí como yo les mencionaba esta obra de arte abría los ojos en cuanto al simbolismo de lo que la pieza quiere comunicar ya están viendo como les mencioné al inicio que no podíamos escapar este es un ni queríamos escapar este es un es un contexto en el cual la migración también se da la crisis política económica social yo creo que también es un es un triángulo en el que estamos a día de hoy todavía inmersos y todavía intentando salir John Betancourt Johnny Betancourt nació en New York de padres puertorriqueños y regresa bueno viene a Puerto Rico a la edad de 10 años posteriormente viajará nuevamente a New York y después de otro periodo de tiempo se instala definitivamente en la isla y es un fotógrafo reconocidísimo en Puerto Rico que yo creo que en esta pieza y en muchas de ellas se puede ver de una manera muy elocuente el sarcasmo y la ironía con la cual es un traductor casi un documentalista de la realidad que le rodea aquí vemos el Capitolio acuérdense la crisis política crisis legal también ¿verdad? económica social vemos la fachada del Capitolio pero no encontramos la cúpula aquí viene la genialidad del artista como nos crea esta metáfora no encontramos la cúpula que normalmente cuando vamos entrando nos encontramos o cuando vemos efectivamente este edificio esta arquitectura la ha cambiado por la torre del control del aeropuerto Luis Muñoz Marín lo cual le da una dimensión bastante clara al mensaje que quiere comunicar lo que ven también es nuevamente esa iconografía del avión es un recurso al cual echan mano del cual ensan mano al cual recurren numerosamente los artistas están como iluminados y dejan una pequeña estelita de luz a su paso tras su huida él menciona que esos aviones son el pueblo puertorriqueño son como luciérnagas que iluminan ahora que hablamos de luz un tema que nos preocupa en nuestra realidad diaria esa luz de cada puertorriqueño puertorriqueña que tiene que abandonar la isla por estas circunstancias dramáticas legales políticas económicas sociales etcétera que acabamos de mencionar fíjense que artistas que trabajan en sus propios medios también una fotografía pero cada uno en sus medios instalación pintura dibujo llegan y relatan a veces con diferente lenguaje pero las mismas ideas las mismas experiencias las mismas emociones es una azotea de un edificio en San Juan concretamente en Santurce algunos de ustedes podrán identificar los que aparecen aquí y si ven no solamente esta figura de esta mujer ha subido casi de una manera podríamos decir que desesperada a buscar algo también hay muchas otras personas que han subido a las azoteas de estos edificios y buscan qué es lo que busca en el avión como el artista mismo dice nos representa a través de estas fotografías la ansiedad por salir la ansiedad por escapar de ese ideal a veces tan maravilloso como un poco ficticio porque porque también es creado que es el paraíso el paraíso de la isla el paraíso del Caribe a veces no es tan paradisiaco para los que vivimos aquí la realidad diaria nos invita a retos de los que no deberíamos estar invitados pero ahí aparece así que de una manera un poco también no sé si jocosa pero un poco sarcástica como lo hacía Johnny Betancourt les he traído esta cintura a mí yo veo esta fotografía y la leo a través de la tradición de la pintura occidental porque es muy común en la pintura occidental ya que la tienen aquí una artista como puede ser Tiziano en el Renacimiento tardío de Italia es muy común en la pintura del Renacimiento barroca esta apertura el rocimiento de cielo entonces qué es lo que aparece cuando el cielo rompe normalmente nos está relatando la vida de un santo la vida de un mártir la vida de alguien que espera ascender a ese paraíso también esa vida divina después de la muerte aquí se aparece Dios con esa corte de querubines que es lo que aparece aquí lo que se aparece es el avión lo cual a la misma vez como les menciono pues es un reflejo bastante doloroso pero si nos ponemos en el marco venga ahora si nos ponemos en el marco perdón se acuerdan de los días posteriores al desastre de María la desesperación por salir por razones de salud por cuestiones médicas por cuestiones da igual ¿verdad? por las cuestiones que sean dentro de la realidad de cada familia la desesperación las filas kilométricas no solamente por salir también por conseguir productos básicos como es agua como es gasolina esta situación realmente lamentable y tan dolorosa a la cual tuvieron que exponerse millones de personas puertorriqueños y personas que vivían en Puerto Rico esto yo creo que esta menina y esta ficción que crea la revista también está está describiendo de una manera muy clara es muy es muy amplia la serie del proyecto paraíso proyecto paraíso es esta pequeñita isla ¿se acuerdan? a mí está ahora no puedo ver esta obra sin pensar en unas palabras que dijo el presidente Trump expresidente perdón afortunadamente Trump hace un tiempo en el marco también del huracán María decía que los recursos no llegaban porque Puerto Rico era una isla muy pequeña que estaba en medio del océano y había mucha mucha agua entre medias y estas personas con sus tereques esperando a que alguien las rescate yo creo que también esta imagen fotográfica habla de una manera elocuente de lo que es esa experiencia del necesitar salir otras obras también nos hablaban de lo que se conoce como fuga de cerebros es un término que es muy presente también en la sociología en la historia cuando por razones económicas o que no encuentran unos escenarios o unas ofertas laborales que se adapten a la preparación intelectual muchas personas tienen que cambiar de país e ir a otros en los que encuentren unos empleos que respondan de una manera más justa a la preparación a la educación a ese nivel intelectual nivel de educación que tengan para poder desarrollar sus competencias y para poder cumplir sus sueños también en esta pieza es una pintura de Pedro Vélez un artista que pasó muchos años de su vida en Chicago podemos ver hay una reconfiguración en una reinterpretación de lo que es las consecuencias de la fuga de ese libro pero a través de la portada de un libro de Federico Rivestovar que son las 100 biografías de puertorriqueños ilustres ahí vemos entre otros José de Diego Julia de Burgos Francisco Oyer si se dan cuenta en su pieza estos rostros se han desdibujado son como máscaras diluidas en las cuales no podemos reconocer su identidad además parece que hay no sé me parecen como explosiones de pintura y casi también como manchas esas manchas a mí me remiten un poco a algo doloroso algo violento han tenido que salir de su país quizá muchas de esas jóvenes personas que tienen que salir del país hubiesen o habrían desarrollado o creado unas raíces culturales importantes dentro de las fronteras de las islas pero por esa determinada circunstancias lo deben abandonar o ya también el mundo es otro verdad la pandemia nos ha enseñado que podemos estar comunicados de una manera digital como aquí hoy por ejemplo de una manera digital estar presentes constantemente y establecer lazos laborales y contribuir al lugar al que pertenecemos pero bueno también está creado en un contexto muy preciso ahí eran muchas otras obras las que nos estaban narrando estas experiencias aquí tienen una silografía sobre un mapa de carreteras de puerto rico proyectos a veces muy faraónicos y proyectos en los cuales se va una gran cantidad de presupuesto público en un país que al final o no se cumplen como proyectado o que imponen una carga adicional económica además de ese presupuesto como por ejemplo los peajes una carga adicional al pueblo nos habla en primera persona también Abdel Segarra un artista que en la actualidad y hace varios años está realizando estudios doctorales en España en Madrid y que se ve también en esta disyuntiva de tener que y querer dejar su isla por haber tocado fondo y la necesidad de apagar hay una declaración en primera persona y en colectivo también nos habla de proyectos políticos fallidos como él lo interpreta el Estado Libre Asociado una necesidad de cambios legales una evidencia también a la luz de la Junta de Controls Fiscal una evidencia de cómo a veces son palabras escritas que no siempre tienen el peso o la consideración que se supone tenía cuando fueron escritas fallamos fallé necesito salir parece que nos está diciendo este artista esto fue uno de también los baluartes de este proyecto y de esta exhibición ahí pueden ver es un un hilorama estos juegos manuales que fomentan la destreza sobre todo en las fases escolares con las cuales vamos creando juegos geométricos con clavos e hilos pero aquí como están viendo en lugar de ser un círculo o cualquier otra figura geométrica es un es el perfil los límites naturales de la isla de Puerto Rico y en medio tiene esa palabra de éxito y si se dan cuenta algo que podría considerarse un fallo en esta práctica del hidorama que serían los hilos colgando el artista voluntariamente los deja caer y ha creado un metafórico charco de sangre como esa isla que a raíz de esa apertura y esos esos espacios para una migración masiva drena suponen un drenaje del pueblo y de la gente que hubiese deseado quedarse si se dan cuenta vamos a hacer un pequeño acercamiento ahí aparecen también otras figuras geométricas bueno otros iconos mejor dicho aunque también la estrella pero aquí nuevamente y presente el avión y aquí fíjense a que nos recuerda a esa silueta a Mickey y que qué sentido tiene aquí esa silueta de Mickey Mouse el estado de Florida que si seguramente lo sabrán ya es un estado que prácticamente ha superado el número de personas que pertenecen a la comunidad de Puerto Rican a la comunidad puertorriqueña ha superado el estado de New York y es un lugar de asentamiento es un lugar de presencia muy contundente en el año 2010 eran 850.000 personas en el 2021 me imagino que habrán sobrepasado con creces el millón y yo creo que esta pieza era bastante reveladora de lo que se iba a encontrar de lo que nos encontramos también como espectadores en esta en este relato por parte de los artistas esto es algo también en ese vamos avanzando rápidamente esto es algo que con lo que nos encontramos en la investigación tanto en nuestra parte teórica nuestras conversaciones también con el profesor Duani pero a la misma vez por eso les he dicho que hay un conflicto no un conflicto porque no no es una lucha de contrarios pero son dos caras de una moneda el encontrarnos con un marco teórico y con una realidad histórica pero a la misma vez con testimonios individuales con relatos con historias que nos contaba cada uno de estos artistas acerca de de su propia vivencia como era algo importante en la exhibición de su propia experiencia aquí esto de como el mismo Adal recientemente fallecido un gran fotógrafo puertorriqueño también pilar en lo que es esta cultura de los New Yorkans como el mismo nos lo nos lo relata en el título estar fuera de foco que es estar fuera de foco lo que la historia de la sociología nos llama lo que son las vidas bifocales y estás aquí y estás allí porque cuando estás en el lugar al que has emigrado tu mente está en el lugar de origen y cuando estás en el lugar de origen a veces como nos relataba Máximo te recuerdan que ya no vives ahí o tu mente también vuelve de algún modo a ese lugar de destino en la migración entonces esa sensación esa experiencia de no pertenecer literalmente a un único sitio sino tener una vida fuera de foco ser aquí en su autorretrato un individuo un ente una persona fuera de foco es algo que a través del arte nos relataba estos creadores de una manera magistral es paradigmático es un icono de también la cultura puertorriqueña en Estados Unidos y los puertorriqueños en general el pasaporte no de los Estados Unidos sino de este lugar inventado pero también tan real en la mente y en la experiencia propia física de las personas de las personas de Puerto Rico viviendo en el caso de Adal en New York este país se llama el Spirit Republic de Puerto Rico ahí ven también ese fuera de foco lo fuera de foco que está el lenguaje el Spanglish que es este idioma que con tanto ingenio y con tanta riqueza va mezclando dos realidades con las que viven y con las que hablan con las que conviven también este gran grupo de personas fotógrafo Adal muy orican esa es su nacionalidad eso es lo que él es y también fíjense que la cartografía los mapas que es un documento es una fuente también de tanto valor de tanto rigor seguimos en la historia pero sin embargo aquí es un mapa de un lugar ficticio pero a la vez que ficticio como les menciono de tanta realidad en la experiencia diaria que se crea una misma persona en el lugar donde ha emigrado este lugar aparte de un espacio físico concreto pero a la misma vez está rebautizado porque no es esa calle en concreto según se denomina en New York no es esa fuente en concreto sino que esta es la Santa Iglesia de la Madre de los Tomates es el Instituto del Spanish perdón del Spanglish Studies es el consulado del Spirit Republic de Puerto Rico lo cual nos habla de esa realidad paralela pero a la misma vez como le digo tan tangible y tan presente que tienen tantos puertorriqueños y que tienen también tantas personas que han emigrado cuando se encuentran o se relacionan dentro de su propia comunidad otra manera también de expresarlo son banderas no sé si les he traído o no son banderas otra manera de expresar el transnacionalismo el pertenecer a dos naciones distintas o más lugares geográficos o más espacios geográficos distintos aquí nos reconocemos sobre todo por el color nos impacta muchísimo nos haría falta el blanco el rojo y el azul la bandera de Estados Unidos la bandera de Puerto Rico y luego también a lo que nos remite está en concreto la bandera de Chicago ciudad en la que vive o estado en el que vive ciudad perdón en la que vive desde hace décadas Edra Soto y es una reconocidísima artista allí la bandera Tropical American habla también de cómo se traslada el Caribe vemos una hibridación entre Estados Unidos Puerto Rico Chicago y nos recuerda mucho a a estos trabajos que se hacen con la con la hoja de palma que se van confeccionando objetos como los sombreros manteles alfombras y que están propios también del Caribe y con ese color que yo creo que también nos remite de una manera poderosa a la exuberancia de la vegetación y que van configurando la bandera yo creo que es por la que se siente este fenómeno nos lo hablaba también Jorge Duan y pertenecer a dos banderas estar entre dos banderas la bandera con la que se siente reflejada una determinada persona porque porque siente y además responde a varias naciones avanzando y avanzando rápido es una obra sumamente poética es una obra preciosa es una instalación en la cual la artista Anabel Vázquez que lleva también décadas viviendo en Boston en Rhode Island Massachusetts aquí como vemos la bahía nos está reflejando ven nuevamente esa idea de estar entre dos lugares las vidas disfocales fuera de foco pero a la misma vez estar en un lugar y sentirte de otro y cuando estás en el otro recordar que tu espacio laboral recordar que tu vida cotidiana la tienes en otro lugar estar entre Puerto Rico y Boston entre Puerto Rico y Massachusetts y aquí aparece el artista yo creo que también es muy revelador ese cómo abre los brazos es un vídeo en el cual bueno les he traído algunos steams también graduada de la Universidad de Puerto Rico aquí en una de las luchas estudiantiles creo que aquí tengo otra la playa el Caribe el calor el clima es algo que en un espacio tan frío como Rodavila no como Boston es algo que se recuerda que se lleva no tanto a flor de piel pero sí me he puesto un poco metafórica en el corazón ¿verdad? en el interior de cada individuo en el interior de cada persona y estar entre esos dos lugares es una experiencia que nos remiten constantemente los artistas ¿cómo recordamos? aquí nos dice Naida Collazo Llunes ¿cómo recordamos? son calles de Santurce pero según la memoria del artista calles donde estaba la casa de sus papás calles donde está la casa de la abuela recorridos que hacía cotidianamente el artista que de memoria como ella nos dice sin nostalgia intentando ser lo más fría y lo más abstracta posible ¿cómo recordamos esas experiencias que se dejaron atrás en la infancia y cómo eran las calles por las que ella o cualquier individuo caminaba? las calles en las que creció las calles en las que desarrolló se dio su juventud etcétera en este constante desplazamiento yo creo que también estas ideas estas obras también nos remiten a estas ideas constantes de estar entre dos lugares ¿por qué? porque uno está en constante desplazamiento es lo que teóricamente nos llaman la migración yo-yo o también conocida como el cultural commuting o también conocido como una migración de puertas giratorias constantemente lo que es el vaivén ¿verdad? el aquí y allá hay tantos términos con los cuales hemos ido calificando y conociendo esta experiencia de pues también como el relato de la guagua aérea ¿verdad? el tener lo que el avión nos permitía tener tan cercano que eran estas dos fotografías aparentemente tan lejanas pero poder tenerlas a un par de horas bueno tres o cuatro horas cercanía en cualquier lado y ese constante flujo constante movimiento que se convierte en un estilo de vivir para las personas aquí está también la duda del individuo el espectador como ven tiene la instrucción de pararse frente a esta instalación y decidir si se queda o se va otra vez otra vez quedarse o irse entonces estaba invitado a aquí tienen una había una paila una pila un bloque de hojas que tienen el retrato del artista azul de fondo o verde de fondo a que remite obviamente en la iconografía de la historia del arte son muchos los símbolos que tienen la rueda cromática pero pues el verde aquí en estas referencias concretas geográficas pues puede remitir a la isla aquí ven la tierra y el azul al mar el mar nos habla de la frontera que rodea la isla de Puerto Rico me ha hecho el pialante o me quedo o bueno quizá también la arena del mar aquí la tienen presente es una obra aparte de estéticamente hermosa que llamó aquí tienen una de nuestras colegas del programa llamó mucho atraía mucho la participación del público yo creo que aquí invitábamos a las personas a tomar simbólicamente la postura o el lugar de emigrar aunque obviamente debe haber explicado de un modo muy metafórico y muy lúdico no es la experiencia real y directa pero haz tu avión y decide te quedas o vas o decides que te quedas y se va y te vas porque podemos estar miren aquí también en esta pieza yo creo que nos lo retrata como es la experiencia de la migración en el sentido de estar continuamente en la carretera o estar continuamente en el avión esto es un tótem ¿verdad? tiene una altura muy considerable y está como esta composición esta estructura cilíndrica que nos hace nos empuja la mirada hacia arriba está construida de maletas de maletas y de tereques me encantan también todas las bolsas yo creo que lo vemos mucho en los aeropuertos regalos cuando vas a visitar a la familia provisiones por si en el avión no te dan comida y tienes que llevar algo para poder mantenerte un poco en pie pero esta maleta y el carrito que la va empujando nos habla de estar en continuo movimiento una vida móvil esta montaña que además es algo muy común a muchos tipos de inmigración ¿verdad? no solamente es propio de Puerto Rico esto es un fenómeno global pero había muchos detalles en esta pieza de Víctor Váz que es un artista que también ha desarrollado su vida en numerosos puntos del planeta hay detalles como el gallo donde aparece por ahí la cacerola la cacerola donde se hacen los guisos ¿verdad? donde se hace el sancocho donde se hace el arroz con habichuelas no sé donde se cocina lo propio del país muchos muñequitos también que nos remiten a experiencias propias algo que a pesar de estar siempre en esta vida móvil llevamos porque nos identifican como individuos es nuestra historia familiar o nuestra historia individual esta sombrilla el paraguas que yo creo que nos habla también un poco de lo precario que a veces es este andar constante el Víctor Vázquez en otras exhibiciones también seguimos aquí con el tema de la migración nos ha traducido a través de símbolos a través de objetos a través de imágenes lo que es esa experiencia a veces no tan grata un artista puede vivir de una manera afable y afable y de una manera positiva este continuo viajar porque el viaje le enriquece porque además le llena profesionalmente porque va de bienal entre bienal a exhibiciones individuales y colectivas pero también hay otro tipo de migración que no es tan afectiva que no es tan amable que no es tan afable como puede ser el exilio fíjense que cuando vemos estas piezas que formaron parte de una exhibición que él tuvo también azotada por María en 2017 Pulguero en el Museo de Arte de Puerto Rico que nos habla de esta acumulación no solamente de maletas sino también de múltiples tereques hay veces que miren ahora estas imágenes uno tiene que empacar y largarte con lo que haya lo hemos visto en las noticias sobre el fenómeno sobre los los hechos recientes de Afganistán por ejemplo empaca en 15 minutos porque te tienes que ir o porque las personas sienten necesidad de huir lo vimos también en la guerra civil española aquí en la foto de un maravilloso fotógrafo Robert Kappa como uno retrata ese flujo constante de personas que con lo opuesto y con cuatro cosas más algo que uno se lleva siempre las fotos de familia tu historia personal miren aquí el drama entre Siria Turquía el drama de los kurdos fíjense que de manera tan simbólica pero a la misma vez de referencias tan reales de traducir lo que es esta experiencia del exilio que tiene Víctor Vázquez miren aquí las vías del tren con esa idea de esa metáfora ese símbolo de constantemente en la vía en la carretera como nos decía la otra obra siempre en la carretera siempre caminando hay que estar listo para empacar lo poco que tengas ahí de una manera nuevamente lo ven tan precaria una maleta con una soga tres mantas por si hace frío y no tenemos techo bajo el que cobijarnos esto también habla son otras experiencias de la migración un artista que trabaja en una multiplicidad de medios también con la fotografía creo que está presente y la saludo que nos cuenta la experiencia que fue no es un artista que haya migrado no ha vivido la migración en primera persona pero lo observa y nos lo traduce a través de 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 su propia obra es una secuencia de fotografías aquí vemos lo que aparenta ser la primera es un es un pan de sándwich pero ese pan tiene una tiene un tiene un dibujo tiene un unos límites tiene un perfil que nos lleva a la geografía de el mapa de los Estados Unidos mapa de Estados Unidos ella nos cuenta que fue una especie de experimento no sabían que iba a acabar es que también los artistas son como una especie de científicos que ponen en marcha un experimento y a ver qué pasa y suceden cosas a veces son premonitorias miren aquí lo que las hormigas están arrancando el mapa de Florida son premonitorias pero también son muy poéticas líricas ese mapa lo deja cerca de un hormiguero no tardan mucho las hormigas ya ven como están invadiendo entre comillas ese mapa de los Estados Unidos yo creo que la hormiga también dentro de la historia del arte y de las imágenes nos remite a un personaje o a un ente a un símbolo de alguien que trabaja mucho alguien que sale de su hormiguero para buscarse la vida yo creo que la hormiga está también aquí muy bien representada en ese relato que el artista nos cuenta salen por el olor me imagino del pan y curiosamente lo primero que se llevan es el mapita de Florida ese fragmento del pan que corresponde al mapa de Florida se lo llevan de vuelta a lo voy a decir a Puerto Rico a su hormiguero a su lugar a su lugar de procedencia y yo creo que también esto es metáfora nos sirvió para entender de una manera simbólica lo que son las remesas culturales esas cantidades económicas que los emigrantes mandan a su población de origen a sus familiares pero que también nos habla de las remesas culturales como enriquecen de una manera extraordinaria aquellos emigrantes que vuelven ya sea temporal o definitivamente a su país de origen y traen otra manera de hablar traen otra manera de vestir traen otra manera de pensar que como les menciono hacen más amplia y hacen más rica la experiencia de ser de ese determinado país una serie una secuencia también extraordinaria no es la única que ha realizado el artista a raíz o en relación con la migración también esta formó parte de como si dijéramos una exhibición paralela en la binad del Whitney y aquí yo creo que esta fotografía frente bueno de unos documentos frente a la puerta de una residencia con el pasaporte nos habla de un adiós pero que ha causado el adiós la factura de la luz que a veces no funciona muy muy asiduamente el agua el plan médico el banco las deudas el sueldo que no llega todo se mete dentro del pasaporte y nos está anunciando que eso que ya tienen en mente es una obra bastante poderosa también visualmente y en este último ya ya voy a ir acabando en este último tramo del viaje hablamos de lo que implica ser emigrante en cuanto a la identidad de la persona una identidad desplazada yo hablaría también de una identidad híbrida somos son las personas que emigran muchas cosas a la vez miren que fotografía también de Marta Mabel quien antes nos presentaba ese juego de los aviones hoy ella directora del Museo de Arte de Puerto Rico es una familia puertorriqueña pero no la casa no nos parece no nos remite mucho al urbanismo puertorriqueño verdad yo creo que la bandera tampoco nos habla mucho de estar en una geografía concreta dentro de la isla o las islas y yo creo que también la indumentaria esa chaquetita nos dice que hace un poquito de frío las botas el uniforme del papá lo que estamos viendo es la comunidad como se ha dado en llamar también nos han bautizado la comunidad floririca una gran cantidad millones de puertorriqueños o de personas que pertenecen a la comunidad de Puerto Rico viviendo en diferentes lugares de Florida como sobre todo una gran abundancia en Kissimmee Orlando etcétera algo de lo que también ha departido muchísimo y ha escrito muchísimo el profesor Jorge Duani si se dan cuenta ese SJUMCO a que remite pues desde San Juan a Orlando y también ese ir y venir constante yo creo que nos habla de esa hibridación de identidades otro artista que también trata esta idea de desubicación tu cuerpo está físicamente en un lugar pero a tu mente le asalta constantemente el recuerdo de que perteneces o que extrañas por lo menos extrañas otro lugar una desubicación o un contraste entre lo físico y lo emotivo las emociones entre tu cuerpo y tu mente Osvaldo Budet es un artista que también ha vivido por numerosas geografías en un marco global Alemania como es este caso en la pantalla Alemania y también Australia creo que ahora está en New York en Alemania él se crea un personaje ficticio no es Osvaldo es Johannes y trabaja en una fábrica en una fábrica en una industria en una fábrica de automóviles y de piezas aquí le tiene representado en pintura autorretratado en pintura miren aquí el subtítulo porque ahora vuelvo a esta imagen para explicarles mejor está en diferentes fases o momentos de él trabajar en este empleo que efectivamente se ha creado pero que le vemos aquí lo escenifica de una manera real observado también por sus compañeros nos hablan los historiadores y los sociólogos que la migración también implica un conocer otras relaciones laborales otras maneras de trabajar otras maneras de interactuar entre las personas eso también es el fenómeno de la migración no solamente es pasar una frontera política una frontera física esto también es parte de esa experiencia y yo creo que es aquí lo que nos está relatando lo que nos está relatando este artista aquí en alemán nos pone seis horas al cien por ciento si descanso sin un minuto de relax sin un segundo para tomar un agua un sándwich y miren aquí la mirada y ese pensamiento de estar fuera de lugar casi desenfocado sin estar físicamente donde se supone una pieza magistral de Gran Antonio Martorell un grabado que parte de un cuento la carta de José Luis González parte de una narración ficticia para crear esto tan ficticia y tan simbólico que es una obra de arte pero que nos remite a una realidad contundente y pasmosa como es la historia que muchos emigrantes cuentan a sus familiares en el lugar de origen que suele estar un poco idealizada o notificada para demostrar lo bien que les va para demostrar la prosperidad que han encontrado en ese lugar al que se han desplazado o incluso yo creo que también para tranquilizar a sus familiares dándoles el mensaje de que todo les va muy bien solo lo retrata Antonio Martorell acudiendo también a una frase bastante conocida a un término muy conocido en las azoteas del skyline en las azoteas de muchos edificios de viviendas de la ciudad de New York la playa negra aludiendo también a la brea que solía estar cubriendo el tejado en las azoteas de muchos de estos edificios se cambia el atardecer en la playa se cambia esa vista tan paradisiaca por una cosa hermosa también ¿verdad? que es el urbanismo de la ciudad de New York pero no siempre todo eran brillos y no todo era festividad también había muchas historias duras de las condiciones de trabajo en las que se encontraban estas personas miren cómo nos está retratando efectivamente los puentes y los rascacielos de New York algo con lo que muchos emigrantes en los 50 y 60 podían presumir aquellos que se quedaron en Puerto Rico pero que a la misma vez se dan cuenta aquí vemos dos personajes que en realidad es uno es también una vida bifocal podríamos llamarlo porque esta es la imagen que esta hermosa dama proyecta cuando narra lo bien que le va en ese lugar que es New York cuando narra a sus familiares que todo es prosperidad y que es ese sueño americano con ese traje como se dice ese abrigo de pieles el zapato de tacón esa postura tan elegante pero que esconde pues horas interminables en condiciones no siempre óptimas de trabajo por ejemplo aquí en concreto en la industria de la aguja en otros grabados también nos hablaban del sector de servicios limpia botas meseros trabajos que se realizaban como les menciono en unas condiciones que podían ser mejoradas en unas condiciones que en muchos casos no respondían a esos pastos del sueño americano que tenían estas personas antes de cruzar la frontera y ya vamos acabando aquí uno de esos bikinis que si se dan un paseo por el viejo San Juan se pueden encontrar como souvenir para los turistas y que se venden como símbolo de Puerto Rico Mónica Félix es una artista de calle callellana que lleva años largos viviendo en New York en Brooklyn y que nos salude algo también muy curioso ¿verdad? quizá muchos de ustedes también se hayan enfrentado a este comentario a esta frase constante de no parece puertorriqueño pues ¿qué es ser puertorriqueño? ¿cómo identificamos cuáles son los rasgos de identidad de alguien que vive en una determinada o que procede de una determinada geografía? ¿cómo se supone que son los puertorriqueños? Mírenla a ella el pelo claro los ojos verdes la tez un poco clara también pero entonces cuando ella misma lo comenta cuando conoce personas cuando se enfrenta a nuevas personas con las que socializar y dice que es puertorriqueña pues no lo parece y yo creo que es un término también nos lo cuenta mucho de estos emigrantes artistas me lo hablaba Jorge Duani es un término que a veces es un poco doloroso porque cuestiona el origen de estas personas y cuestiona que tengan que estar cumpliendo con unos requisitos visuales que se adapte a los estereotipos que circulan comúnmente acerca de lo que es una determinada nación o procedencia geográfica aquí ya se pinta un cliché puertorriqueño del Caribe yo creo que siempre se habla metafóricamente de los labios carnosos otro artista nos lo va a comentar también de una manera muy irónica y yo creo que es sarcástica el lunar yo creo que esto me remite un poquito a website story de todos los estereotipos con los que también se estaba construyendo a mí me encanta esta pieza porque me dialoga mucho con la playa negra con el tejado al que se suben para narrar lo hermoso que es el skyline de la ciudad de New York y bueno con otras playas que no suelen ser las paradisíacas e idílicas del Caribe pero que bueno si son las costas que también vayan a New York estas fotografías Mónica Félix las incluía en una serie de calendarios que siempre ella protagonizaba y al cual les había señalado también tanto fechas aquí se celebra la independencia de los Estados Unidos fechas que con las que se conviven en Puerto Rico muy remitentes que remiten con evidencia a festividades de Estados Unidos y otras también propias y únicas de Puerto Rico y ese sentido de pertenecer a dos lugares distintos estar en un in between como se suele decir los símbolos de que ese puertorriqueño como espera otra gente que no es de Puerto Rico que aparezca o que sean los puertorriqueños el icono siempre presente por ejemplo en la parada de la bandera esta se ve ahora se ve un poquito más clara y ya acabo es una obra extraordinaria son un montón de bustos aquí vemos seis tres no siete son bustos que es un autorretrato yo creo que lo podríamos llamar un autorretrato poliédrico y ya acabando un autorretrato poliédrico metafórico del artista Brenda Cruz graduada en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico Recibo de Río Piedras que sale a España a hacer una maestría y un doctorado en Bellas Artes a la Universidad de Complutense y que ya se convierte ese periodo de estudios en un periodo de casi 25 años de vivir allí entonces ella nos relata a través de estos bustos de resina transparente pero con imágenes muy contundentes como es la experiencia de ser puertorriqueña en España y en concreto en Madrid ella también participó en el catálogo de la exhibición con un texto corto en el que contaba que se siente de los dos lugares tiene esta especie de realidad bifocal de transnacionalismo de realidad híbrida de identidad híbrida y las dos son siempre presentes y nos contrastan a mí esta imagen me parece extraordinaria porque si vemos estos dos bustos se llama esta serie habla de la piel tatuada soy una piel tatuada nos habla también de la identidad y de cómo llevamos marcado lo que somos en la piel ella también todos nosotros ¿qué lleva ella? vamos a hablar en primera persona ¿qué llevó ella de Puerto Rico? ¿cómo la veían siendo puertorriqueña en España? un cliché como es la playa los labios carnosos no se los he traído pero aparecen por aquí también esos labios la exuberancia del cuerpo caribeño la sensualidad es otro estereotipo también siempre presente en ese enfrentamiento a miradas que no son típicas que no son propias perdón del Caribe y la sombrillita de la piña colada Puerto Rico piña colada Puerto Rico muchos cantantes y mucha cultura ahora también con la música que siempre se identifica muchos clichés con los que se identifica Puerto Rico miren cómo ella ve que la identifican cómo la ven otras miradas y cómo ella se ve es un sello en una hoja de residencia es un sello en el pasaporte es un número es una masa en la fila interminable de personas que buscan sellar también y afianzar y legalizar su residencia entre el número tan poco sensual ¿verdad? y tan poco atractivo ese sello además el ruido ya nos da la idea de que no es una no es una música muy melodiosa y los labios las curvas y la sombrillita miren también la mirada con la que el emigrante se enfrenta cuando los demás le ven como un otro los demás le ven como alguien que no se adapta al estereotipo de eso que es homogéneo en este determinado lugar yo creo que es una obra maravillosa uy no sé por qué puse esto en rojo muy bien recolonización cultural mira nos parece que nos impacta ahí en la en la en la mirada es como llama la misma edra una una como lo llamaríamos una grafía de ahí también el término graph está en de graph graphics una grafía una geometría que nos habla mucho de cómo son los diseños de las rejas de muchas casas que se construyeron décadas atrás en las cuales con un fin de defensa y de y de protección frente a cualquier amenaza externa al hogar pues se iban decorando muchos balcones verdad pero aquí ella está trasladando algo que él era propio en casas de familiares o su propia casa a lugares en los que vive en la ciudad de Chicago y además yo creo que se ha convertido en un elemento constante en toda su obra y que le ha traído una gran cantidad de éxito en en Estados Unidos en en exhibiciones y en y en proyectos con este a cabo muy muy exitosos con este a cabo llevábamos la exhibición fíjense que iniciamos este relato de cómo se experimenta la migración con una obra de Quintini también la finalizábamos yo creo que este alargamiento extenuante y como les había mencionado antes vertiginoso de en aquel caso no era la frontera como era la de el castillo de San Felipe del Morro ese muro aquí es el invierno que para muchos puertorriqueños como él que vive en el invierno crudo y gélido de Rhode Island de Boston de New York etcétera se hace interminable y esa experiencia yo creo que aquí como destaca el abrigo negro entre la nieve blanca y ese gesto de no quiero estar aquí yo es como lo traduzco verdad ese gesto de de dislocación también de de estar en un lugar físico pero pertenecer mentalmente y emocionalmente a otro que se ha dejado atrás creo que este también era una manera de como les menciono acabar la acabar la exhibición muy muy elocuente el largo invierno y el deseo de regresar bueno me he pasado uy Dios mío me he pasado una cosa bárbara pero ya yo advertí advertí a los organizadores que es un tema que me apasiona y que es muy difícil callar pero a pesar de todo estoy muy feliz de poder comentar con ustedes y de poder recibir sus preguntas sus dudas todo lo que quieran preguntar muchísimas gracias a la doctora Laura Bravo por su magnífica y bien ilustrada presentación ha sido fascinante ahora quisiera que nuestra compañera Magali Sintrón Boulder recogiera las preguntas y comentarios que se han hecho en el chat y se los pase a la profesora para su reacción e igualmente si quieren hablar directamente con la profesora pueden picar en la manito que aparece en la parte inferior de su aplicación y ahí pues Magali verá los turnos correspondientes y podrán abrir el chat cuando se les indique para el micrófono cuando se les indique para que puedan hablar directamente con la profesora bien Magali muchísimas gracias doctora Bravo excelente interesantísima su presentación gracias le comenta Carmen Julia Rodríguez que es estudiante doctora de estudios avanzados dice me parece que el arte boricua que se crea que se crea desde la diáspora es además de sincrético sumamente ecléctico no sigue las reglas del arte más tradicional de la isla apreciaría su comentario sobre esta percepción ni el de la isla ni el del lugar geográfico donde se realiza verdad yo creo que también eso es algo que caracteriza mucho al arte de la diáspora recuérdeme Carmen verdad exacto Carmen Julia es muy difícil ver a Carmen es muy es complicado yo creo que eso hasta un poco peligroso sin que sea un peligro amenazante pero hablar de el arte de la diáspora porque es un término muy complejo es tan abarcador que esconde dentro de sí mismo múltiples artistas múltiples iconografías múltiples individualidades entonces es como hablar del arte puertorriqueño es difícil encontrar un único nexo de unión o un único lenguaje común el arte de la diáspora que yo considero también arte puertorriqueño es arte puertorriqueño fuera de las fronteras es muy complejo porque son múltiples individualidades también son múltiples artistas los que los que lo están creando y en efecto es ecléctico porque yo creo que se nutre de lo que es también una vida compleja y compleja lo menciono en un contexto de riqueza como había mencionado yo creo que también es paradigmático ahí el ejemplo de Pepón Osorio lo compleja es que también son sus instalaciones se nutre de diferentes realidades tanto las imágenes y los símbolos propios de su crianza o propio de su crianza dentro o fuera de la isla propio de de lo que es su educación y sus raíces con también el mundo que están observando y el mundo en el que vivimos también está muy globalizado no solamente no solamente se nutren esos artistas de otras obras o de o de imágenes y de experiencias directas que están solamente en la ciudad de New York o los Estados Unidos sino que gracias a los medios de comunicación y hoy gracias a internet etcétera pues esas realidades se vuelven cada vez más 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 ricas más complejas más siempre hay elementos que yo creo que son son constantes como por ejemplo esa mirada al paisaje la palma el morro el coquí las flores yo creo que hay una iconografía también muy propia de aquello que se extraña mucho aquello que se echa de menos y aquello con lo que tradicionalmente se identifica porque son autóctonas también estas especies o porque o porque es propio de la belleza de su de su paisaje todos estos elementos pero a la misma vez yo creo que es es complejo es ecléctico porque también la individualidad propia de cada artista es 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 múltiple y así lo manifiestan en las obras sincrético es ecléctico parecen parecen contradictorios pero yo los veo como también no distintos no 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 en conflictos sino partes de una misma moneda es muy difícil hablar del arte de la diáspora para mí a mí me parece me parece que es generalizar y yo prefiero hablar de artistas y de experiencias concretas no sé si está de acuerdo conmigo Carmen Julia me disculpo soy un poco torpe con la tecnología doctora Bravo perfectamente porque esa es mi experiencia yo soy de Puerto Rico y viví en los Estados Unidos por más de 30 años y ahora regresé en mi caso es la migración inversa no no podía quedarme más en los Estados Unidos después de lo que estaba pasando en la isla tenía que volver y pagué el precio y no me arrepiento no me arrepiento para nada mi trasfondo es literatura y viendo el arte como usted lo describía en su magistral charla recordaba y he tratado de recordar el nombre que ingratos somos la memoria es porosa para el olvido como decía Borges el nombre de la profesora ella es de EDP University y ella es de ascendencia japonesa y borihua y ella describía en su charla como los borihuas que viven en Singapur en Japón en Taiwán sincretizan el lenguaje de tal manera que en estos momentos se les haría muy difícil volver a Puerto Rico y hacerse entender porque lo que hablan es una mezcla de ambos lenguajes y esto es lo que está sucediendo con este arte que usted acaba de describir es un nuevo lenguaje es un nuevo imaginario es una forma nueva de ver las realidades de la orilla es vivir en la orilla y eso yo lo entiendo muy bien porque aún estando en Puerto Rico y apreciando cada minuto de este calor tropical yo vivía en el área metropolitana de Chicago me siento extrañando ese frío es increíble pero es así muchas gracias profesora a usted por su comentario muy agradecida yo también gracias Carmen Julia y doctora muy bravo le ha solicitado un turno nuestro compañero Josué Camaño adelante Josué es breve profesora antes que nada de nuevo muchas gracias por su exposición es algo metodológico cómo llega a esta muestra de artistas porque son conocidos y porque esas áreas geográficas en particular es metodológico más que nada sí siendo un proyecto de historia del arte yo creo que es casi inevitable que al final uno acabe proponiendo una exhibición porque bueno no es una obligación verdad no es una necesidad se pueden escribir textos se puede publicar todos esos hallazgos pero en la metodología estaba en nuestro en nuestro proceso entrevistar directamente traído alguno de los vídeos pero bueno pues ya por cuestiones de tiempo en algún momento también quizá les pueda pedir ustedes que lo cuelguen entrevistamos grabamos en vídeo y los artistas nos hablaban acudimos en un primer lugar a un número reducido muy pequeño después la red se iba ampliando de una manera pasmosa muy grande los artistas nos hablaban de otras series que también tenían de otros artistas y ya ahí vimos también la necesidad de contar una historia se quedaron muchos artistas fuera por cuestiones de espacio del museo por cuestiones de que son tantas historias las que se podían contar que tuvimos que elegir una línea un relato un argumento porque si no pecaba o corríamos el riesgo de que fuera demasiado complejo y dificultoso de entender entonces elegíamos las obras que más directamente reflejaran lo que es la experiencia de la migración es decir la experiencia que cada persona hubiese tenido al vivir en un lugar que no es el propio suyo de origen y todos los factores y todas las y todas las vivencias sobre todo también esa palabra estaba muy presente todas esas vivencias reflejadas traducidas como hacen los artistas a través de imágenes de lo que implica vivir fuera de su lugar y también de volver porque ya han visto también el reflejo de las palabras de Máximo cuando tengo que volver resulta que como fue muy revelador Josué el contraste entre lo que leíamos teóricamente y como los artistas iban dejando florecer todo eso de una manera tan personal leíamos que hay extranjeros nativos que ahí también se les llama extranjeros de retorno como la misma Carmen Julia nos acaba de mencionar y cuando escuchamos a Máximo comentar su experiencia de volver a Siales diez años después y en el que le dicen pues tú ya no eres puertorriqueño porque tú te has ido ahora te ponemos otra etiqueta y la etiqueta es muy llorica y eso significa que ya no lo eres ahí se genera un trauma se genera mucho dolor y es algo que se dilata a través de las décadas y yo creo que se dilata también con las personas que viven alrededor y que comparten la vida de ellas y a través de generaciones es algo que que se hereda yo creo ese sentimiento entonces ese contraste entre lo personal lo individual y cómo se manifiesta en una obra de arte concreta y este contexto teórico amplio para mí lo disfruté muchísimo como investigadora y como historiadora del arte sobre todo también yo creo que es una exhibición que es especial porque habla también no solamente de la experiencia puertorriqueña sino de una experiencia global como les había mencionado en algunas ocasiones en algunas de esas obras uno quita la bandera de Puerto Rico y pone otra particular bandera y el sentimiento es lo mismo es el mismo fenómeno he tenido la oportunidad de presentar también esta esta charla parte de ella en otros foros en otros países y personas de otros países de Latinoamérica Colombia México me dicen lo que veo en esos artistas lo que veo en esas obras es lo que yo he sentido en España lo que yo he sentido en este otro lugar o sea que son son experiencias de algún modo comunes es una experiencia homogénea después relatada en una en una voz particular en una primera persona y y y la la exhibición yo creo que que es muy complejo no es nada fácil montar una exhibición y sobre todo con tantos debates que nos dio en este caso también la pandemia que retrasó que hubiese viajado pues es muy gratificante no sé si le he respondido Josué si muy bien profesora y esto me lleva a una rapidito otra pregunta tiene que ver también con aspecto de cuando estaban montando la propuesta verdad para hacer el proyecto ya tenían cuando estaban haciendo la propuesta un número de artistas identificados o se tiraron a identificarlos en el terreno teníamos un número muy muy básico de artistas porque como les digo también quisimos empezar no soñando sino empezar con una con una base reducida y después bueno pues por otras experiencias de investigación previas perdón se va ampliando la red una persona te va hablando de otras tres te va trayendo también a colación otras muchas de sus obras y ves que el discurso se enriquece mucho y la red se amplía partíamos de artistas como Adal por ejemplo que es un balbuarte porque ha dedicado toda su vida al retrato de lo que implica ese Spirit Republic of Puerto Rico a lo que es en New York a Máximo yo creo que ya le conocía pero le conocía poquito yo creo que a partir de ahí se fraguó y se generó una relación mucho más intensa en el sentido de curadora y artista yo creo que también amigos porque compartimos muchas de esas experiencias las he oído de muchos de otros artistas ya había uno pero bueno siempre barajábamos había un número reducido barajábamos otros y a otros de verdad fue algo traumático tener que decir en esta ocasión pero bueno pues así también es el proceso de la curaduría quizá esta vida esta obra esta exhibición tenga otras vidas y se generen otros diálogos otros discursos también muchas gracias profesora claro que sí un placer nos dice tengo a sol también pero nos dice Rafael que había un debate si son refugiados o son migrantes la experiencia puertorriqueña escapar de una catástrofe yo también he mencionado el término exilio porque a veces parece que la migración es una decisión voluntaria pero el exilio no te empujan o te obligan a veces con amenaza de muerte o con la amenaza o con el peligro yo creo que también es una especie de exilio verdad lo que sucedió con el huracán que no es una no es una migración voluntaria uno se lleva arrastrado por las circunstancias aunque no es una amenaza de muerte por razones políticas sigue que es una amenaza de muerte por una catástrofe natural y por condiciones médicas por condiciones o sea fue yo creo que también el entorno político en el que se desarrolló fue dramático y patético yo creo que eso también es un dolor que se carga tan doloroso pero perdónenme tanto más doloroso también para aquellos que estaban fuera de Puerto Rico porque para los que estábamos dentro yo creo que también se crearon bueno que les voy a contar que ustedes no sepan unos lazos una comunidad de ayuda y de como se iba pudiendo ¿verdad? y de ayuda a los vecinos a los familiares pero verlo desde fuera con la caída de las comunicaciones y además ver el contexto de inacción lamentable a la que parece que estábamos destinados fue también muy doloroso y la la ayuda y la enorme repercusión de la diáspora y vimos que es un mismo país solo que están geografías distintas Juan Dolores Cruciante Doctora Bravo le pregunto porque como estamos en el límite de tiempo usted tiene un compromiso adicional nosotros no nosotros podríamos seguir pero pero usted está podemos agarrar unos minutillos sí digamos pues gracias eso es lo que quiero decirle y todo ha sido culpa mía es que yo me pongo a hablar no se preocupe no se preocupe ha quedado queda una pregunta en el chat y queda una persona que ha levantado la mano vamos a darle paso a la persona que ha levantado la mano que es Sol Bermúdez lo más breve posible por favor adelante sí muchas gracias doctora por esta presentación quería preguntarle qué contraste usted saca de las experiencias diaspóricas entre Norteamérica o Estados Unidos y las pocas que nos enseñó al final en la Unión Europea o en Europa en general o incluso fuera del norte global así llamado me pareció muy interesante eso se refiere usted por porque mencioné que uno de los artistas Osvaldo vivió en Alemania y en Australia por esa razón ah bueno y también exacto Brenda que lleva más de 20 años viviendo en España claro cuando hablamos de la diáspora muchas gracias Sol cuando hablamos de la diáspora parece que inmediatamente nos remitimos a la geografía de Estados Unidos porque también porque el pasaporte de Estados Unidos es una llave que facilita enormemente el viaje pero también hay otras personas iba a decir artistas hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que deciden que pues quizás no quieren fíjate muchas gracias Sol de efecto muchos de ellos nos dijeron no quería ir a Estados Unidos no quería esa experiencia no quería ese país no quería y quise a pesar de ven que dura era la imagen del sello verdad y de las filas las oficinas de inmigración y estar siempre pendiente de una aprobación y pendiente de un número y sentirte ilegal en el lugar en el que o condicionado a un número a un sello a una estampa estar decondicionado a eso en el lugar en el que tú quieres aportar también quieres desarrollar tu vida yo creo que esa es una de las de los puntos más claves que no estoy diciendo y lo he dicho en la charla que el pasaporte de Estados Unidos haga fácil esta migración lo hará fácil desde términos legales pero desde términos humanos personales culturales ya lo hemos visto también de boca de muchos de estos artistas es una experiencia que va desde simplemente un intercambio o incluso agradable ¿verdad? a experiencias traumáticas es siempre un cambio de manera de vivir es un cambio de manera de hablar es un cambio de geografía todo cambio de geografía nos obliga a ser otros sin dejar de abandonarse también lo que es uno mismo la experiencia en España bueno pues ya lo has comentado yo creo que yo creo que también tiene lazos tiene muchos tiene un denominador común y luego con otras peculiaridades nos enfrentamos enfrentan estos estos artistas con clichés no pareces puertorriqueño ay que bonito Puerto Rico me encanta la piña colada me encanta Ricky Martin y es a mí me pasa siendo española también son comentarios constantes a los cuales ya uno se acostumbra ¿verdad? y yo lo recibo con mucha como que se han convertido parte de mí parte de mi experiencia yo también soy emigrante parte de mi experiencia en Puerto Rico y lo acojo con mucha no sé como una experiencia grata pero también pues emigrar fuera de Estados Unidos implica pasar por todos estos procesos legales que no son nada agradables y que marcan también esa experiencia de saber que no eres ciudadano de ese lugar con España se puede compartir el idioma a pesar de también nuestras diferencias Brenda lo menciona en el texto del catálogo hablamos el mismo idioma yo lo viví también pero no entiendo lo que me dicen no entiendo las palabras no entiendo bueno o sea que también hay todavía hay una distancia hay una diferencia podemos tener un mismo carácter o tenemos también con nuestras diferencias pero la barrera de del documento legal es algo que se vive de una manera obviamente más intensa sí yo creo que también hay que romper volviendo también a lo que nos comentaba Sol hay que romper esta idea de que tenemos que identificar la diáspora con inmediatamente Estados Unidos son muchos los puertorriqueños que deciden también a México que en muchos países de América Latina deciden que allí puede estar un lugar al que se van a dirigir esto sin quitar el peso abrumador de los números de los millones de puertorriqueños fíjense duplican al número de puertorriqueños que quedan en la isla con lo cual yo creo que tiene que ver con lo que nos comenta Jean Valentin porque nos dice el arte de la diáspora es arte de la isla ¿qué es la isla? claro tendríamos que jugar con el lenguaje ¿verdad? ¿qué es la isla? ¿a la isla nos referimos con la geografía física o la isla nos referimos a la nación? porque si es la nación todos somos puertorriqueños todos nos sentimos puertorriqueños y da igual como dice como dice es una canción ¿verdad? uno es puertorriqueño aunque esté en la luna miren lo que ha pasado recientemente en los Juegos Olímpicos puertorriqueño es quien se siente puertorriqueño no necesariamente que haya nacido aquí o que esté en Estados Unidos o que esté en una comunidad en Florida en New York o que esté en España o en cualquier otra geografía de otro continente yo creo que eso es ser de la isla ahora bien si estamos hablando concretamente de la geografía arte en la isla pues podríamos hablar del que se crea en esta frontera también en Vieques también en Culebra ¿verdad? pero bueno Máximo Colón que desde los nueve añitos vive en New York es un artista de la isla es un artista puertorriqueño aunque viva allí esto es lo que yo he aprendido y esto es algo con lo que yo estoy de acuerdo y esto es algo con lo que puede disentir también cualquier otra persona yo creo que no tenemos que hablar de una manera contundente cada persona es una experiencia y toda experiencia es válida ¿le he respondido Jan Valentín? Sí perdona estoy procesando más o menos lo que comentó definitivamente es una situación muy compleja y sí estaba pensando entre la idea de ver lo geográfico y lo cultural y siento que es una área donde hay mucha tensión pero ese es el único comentario que tengo hasta ahora muchas gracias a ver perdone para yo entenderle también que hay tensión entre la isla y fuera de la isla bueno yo pienso que puede haber tensión entre lo geográfico y lo cultural por el hecho de que las experiencias ya lo entiendo ya lo entiendo sí, sí sí ajá pues sí a eso me refiero sí yo bueno yo creo que vuelvo nuevamente a acudir a lo que he compartido de máximo porque me ha parecido de una contundencia y además de una carga emocional no les pongo el video en el que él manifiesta esta experiencia porque nos hace un nudo en la garganta a mí todavía se me sigue haciendo pero el volver o sea siempre hay efectivamente ya no hay como una especie de distancia ¿verdad? como si hubiera también un muro entre lo que es el puertorriqueño que está en la isla y el puertorriqueño o puertorriqueña que está fuera de la isla yo estoy aquí y tú por estar allí tienes otras condiciones tienes otras facilidades tienes otras ventajas y yo creo que el que está fuera de la isla no lo ve como tal puede ser que que tenga ventajas en cuanto al estilo de vida pero yo creo que también en las obras que he ido comentando y presentando muchas veces de voz de los artistas queda claro que no es así como ellos se sienten no se sienten aventajados se sienten también ¿cómo ponemos palabras a esto? se sienten lejos yo creo que eso es muy contundente se sienten lejos a pesar de ser de y que les recordemos que están lejos yo creo que no nos favorece a ninguno ni los que están ni los que se han ido hay que recordarles que son de aquí que están aquí y además ahora con lo que nos favorece también nos dificulta pero con las redes que nos que nos permite hacer la tecnología yo creo que todos estamos aquí lo mismo sucede con el que estuvo en Puerto Rico exacto y los que no creo que allí se vio muy marcada esta discusión efectivamente Gretchen y de lo que oímos de las personas que estaban fuera de la geografía puertorriqueña es que sufrieron muchísimo se sufrió mucho y además la enorme ayuda la enorme contribución que tuvieron a veces más que la política en grandes términos ¿verdad? a veces más que la gubernamental la labor de la diáspora fue determinante en salvar muchos de los obstáculos que que se estaban viviendo fuera muchas de las desgracias vamos a llamarlas como son que se vivieron en Puerto Rico en los días todavía seguimos viviendo ¿verdad? como coletazos del huracán hay la labor de los puertorriqueños que no están geográficamente hablando en la isla nos demostró que es una única nación no importa dónde se esté muchas gracias doctora Drago vale muy bien muchas gracias doctora Drago por su presentación y por y por las respuestas a las preguntas que formuló el público muchísimas gracias a las personas que asistieron a la charla que formularon preguntas terminamos aquí la sección de preguntas y comentarios paso ahora con mi compañero Josué para el fin de la cierre de la actividad muchas gracias a ustedes siempre nuevamente muchísimas gracias doctora Drago por su fascinante presentación es una de las creo que la primera si no me equivoco Magali que tenemos en torno al arte propiamente relacionado a un tema histórico me ha parecido sumamente fascinante lo que nos ha traído y estoy seguro que el público también que al público general bueno si quiere decir algo profesora antes de despedirnos nada lo que he mencionado antes que quien da las gracias soy yo y saben que siempre tienen a unos colegas que les aprecian mucho en el programa de historia del arte y a mí la primera por supuesto claro está gracias por la invitación hace mucho tiempo que estábamos deseosos en el centro de investigaciones que pudiera participar con nosotros de una actividad y sabemos lo complicado que es poder conciliar a veces las agendas de trabajo y todo esto pero al fin se pudo lograr así que estamos todos muy satisfechos y muy contentos de verdad al público general muchísimas gracias a todos y a todas por haber como siempre habernos acompañado en la tarde de hoy con esta presentación lo esperamos la próxima semana a la misma hora mismo día siempre viernes 11 de la mañana para mayor información procúrenos en las redes tenemos una página en Facebook o escribiernos al correo electrónico del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico a nombre del doctor Marcelo Ocasio director del departamento de historia interino y director interino del centro de investigaciones históricas a todos y a todas muchísimas gracias y muy buenas tardes hasta luego